hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal aquí les voy a mostrar cómo hacer una rosa en on stroke una rosa semi abierta o semi cerrada como lo quieran ver vamos a comenzar con el pétalo inicial que sería el pétalo de arriba vamos a comenzar a hacer los pétalos hacia los lados haciendo como una media luna una coma continuamos hacia abajo haciendo nuevamente otro pétalo de la misma manera que quede así como como en el centro cerrado vamos a repasar nuevamente lo que es el pétalo central de esta forma haciendo un poco de zig zag y vamos a continuar repasando lo que son los otros pétalos hacia los lados haciendo un movimiento como de coma que ya se los había mostrado en las clases cómo realizarlo y vamos repasando de esta forma todos los pétalos ahora voy a repasar un poquito a hacer un poquito de aquí las hojas 22 hojitas y dos hojitas arriba con el pincel cargado con verde y blanco ahora sí voy a repasar lo que es el pétalo voy a hacer un pétalo más chiquito aquí como en forma de c y vamos a unir al otro haciendo una especie de aspirar y de esta manera nos quedan los pétalos unidos y nos queda una especie de espiral en el centro ahora vamos nuevamente haciendo lo que son los pétalos de adentro de la misma de la misma forma con el movimiento de coma y así nos va quedando como si estuviera en proceso de abrir no está totalmente abierta tampoco está totalmente en botón sino que está comenzando a abrir vamos a rellenar en la parte de adentro que nos quede esa profundidad y ahora voy a repasar las hojitas lo que es con un poquito de amarillo porque vi que el blanco no se nota mucho ya que la base es blanca entonces le puse un poquito de amarillo y vamos a repasar las hojitas unas dos o tres veces las veces que sea necesaria para que quede bien fijo el color con un poquito de blanco vamos a delinear lo que son los bordes para que se defina bien lo que es el pétalo de esta forma vamos delineando todos los pétalos para que tomen más forma y así se vea la flor más definida de esta manera así con la pinturita blanca bastante diluida y ahora voy a repasar lo que son las hojitas con un color café tal vez se vea negro pero es un color café oscuro vamos a hacer algunas líneas de esta manera y así vamos dándole forma a lo que son nuestras hojitas podemos agregar los detalles que deseemos rayas, espirales, puntos, lo que tengamos en mente podemos irlo agregando y así nos queda más bonito lo que es el detalle de la flor yo lo hice sobre una base blanca pero lo podemos hacer sobre la base que tengamos gusto vamos agregando puntitos así y bueno yo decidí agregar también lo que es como una especie de espiral y aquí así nos queda de esta forma con la misma pintura café agregamos más puntitos y ahora vamos a agregar lo que sería ya el brillo y así nos quedaría el diseño espero que les haya gustado mucho y si no se acuerdan cómo hacer la coma repasen las clases ya saben que están más abajito en los videos antiguos y muchísimas gracias muchísimos besitos para todos chao